Tiene la palabra el diputado Jorge Sarguini. ¿Se me escucha, presidente? Yo lo escucho perfectamente, diputado. Gracias, señor presidente. Os ha ofrecido la posibilidad en estos minutos de hacer una reflexión política. La primera es una reflexión muy particular y está vinculada a nuestro propio funcionamiento. Pero también esta reflexión de tipo particular nos lleva a una reflexión mucho más general y preocupante. La vinculada a nuestro funcionamiento pareciera ser que las fuerzas políticas que tensan y rompen la posibilidad de unidad nacional tan necesaria en estos tiempos son las que se ponen de acuerdo en el recinto para funcionar de una manera absolutamente inadecuada. En el día de ayer nos hemos enterado que teníamos sesión. Ni tiempo para ver lo que hay que ver. No es esta la forma de funcionar. Nosotros hemos acompañado con mucho énfasis y con mucha laboriosidad por parte de miembros de nuestro bloque la posibilidad de sesionar de esta manera para cumplir con la responsabilidad institucional a la vez para cumplir con la responsabilidad que exige los cuidados de la pandemia. Pero eso no es óbvio para que funcionemos de esta manera. De ninguna manera eso justifica que un día antes se pongan de acuerdo los bloques mayoritarios, como se ha dicho y pareciera ser que la mayoría de los bloques minoritarios estamos sufriendo lo mismo, nos enteramos un rato antes de qué vamos a sesionar y para qué vamos a sesionar. Mire, señor presidente, el Banco Mundial ha dicho que probablemente por la intensidad de la crisis mundial solo sea comparable con la de 1870. Nuestro querido país afronta una crisis que de mínima tendrá una caída del producto que supere por algunos puntos el 10%, que rompa el aparato y el tejido productivo, que deje un altísimo nivel de desempleo y un altísimo nivel de pobreza. La mitad de los argentinos van a estar bajo la línea de pobreza, señor presidente. Y no es solo por las consecuencias que trae esta pandemia que son durísimas, sino porque venimos arrastrando años de decadencia. Los últimos 10 años fueron de estancamiento. Los últimos dos años del gobierno anterior cayó 5 puntos el producto. Y vamos ahora por los pronósticos que estaba diciendo. Esa realidad nos lleva a tener que afrontar una de las crisis más profundas de nuestra historia. Y para afrontar esa crisis, ese nivel de profundidad, hace falta un contrapeso que lo tiene que dar la institucionalidad y la buena política. Y pareciera ser, señor presidente, que desde nuestro funcionamiento hasta las actitudes que hemos estado observando, tanto de los que tiran la piola más de la cuenta desde el oficialismo como los que la tiran desde la oposición, que van en un sentido contrario a esa necesidad de unión, no vamos generando el suficiente contrapeso político e institucional que la profundidad de la crisis nos exige. Que nadie se confunda. Cuando las crisis se arrecian y la sociedad no tiene respuesta de la política, nadie se salva echándole la culpa al otro. La culpa es de la política. Hagámonos responsable y pongámosle contrapeso político, institucional y un acuerdo de unidad nacional para sacar el país del profundísimo pozo que nos han dejado los últimos 10 años de última y el golpe de gracia que nos ha pegado esta pandemia. Hagámoslo adentro de este recinto cumpliendo con las reglas que tenemos que cumplir. Y hagámoslo desde la política generando las condiciones necesarias para que no tengamos que pagar más caro de lo que ya vamos a tener que pagar la crisis por la que se nos viene sin ninguna duda en los próximos meses y también seguramente el año próximo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado Jorge Sarguini.